¿Qué número multiplicado por 6 octavos da 1? Sea el número x multiplicado por 6 octavos, así que sería 6 octavos por x da 1, o sea igual a 1 Y listo, ya podemos hallar x Siempre el que está debajo, o sea el que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado, sería 8 por 1, 8 Ahora, el que esté multiplicando acá el x, o sea el 6 va a pasar al otro lado dividiendo, o sea abajo ¿Se puede simplificar esto? Sí, ¿verdad? Por ejemplo tienen mitad A ambos entonces, mitad de 8 es 4 y la mitad de 6 es 3 4 y 3 como ya no se simplifican, ahí queda El número buscado es 4 tercios